Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy veremos cómo prevenir la displasia de cadera en los akita americanos. La salud y bienestar de nuestros perros siempre son una prioridad. Cuando hablamos de razas caninas, majestuosas y nobles como el akita americano, es esencial abordar cuidadosamente los aspectos relacionados con su salud. Una preocupación común en esta raza es la displasia de cadera, una condición que puede causar dolor y limitaciones en la movilidad de los perros. En este vídeo profundizaremos en la displasia de cadera, porque es especialmente relevante en los akita americanos y lo más importante, cómo prevenirla. Proporcionar consejos fundamentados en la ciencia y la experiencia práctica. ¿Qué es la displasia de cadera y por qué afecta a los akita americanos? La displasia de cadera es una afección en la que el desarrollo de la articulación de la cadera no es adecuado, lo que puede resultar en una articulación suelta o inestable. Esta provoca desgaste y daño en el cartílago, lo que conduce a la degeneración articular y en última instancia a la artritis. Los akita americanos, siendo perros grandes y poderosos, tienen un mayor riesgo de desarrollar displasia de cadera debido a su genética y tamaño. La genética juega un papel crítico en la predisposición de un akita americano a la displasia de cadera. Es esencial realizar una selección cuidadosa de parejas reproductoras o tal por perros que tengan antecedentes saludables en términos de caderas en un primer paso vital. Al elegir un cachorro, los futuros propietarios deben investigar el historial de salud de los perros y solicitar pruebas que confirmen la ausencia de displasia. La nutrición adecuada desempeña un papel crucial en el desarrollo y la salud de las articulaciones de un akita americano en crecimiento. Los cachorros necesitan una dieta balanceada y rica en nutrientes para asegurar un desarrollo óseo adecuado. Evitar el crecimiento excesivo rápido es importante, ya que puede contribuir a la inestabilidad de las articulaciones. Consultar con un veterinario especializado en nutrición canina puede ayudar a establecer una dieta adecuada para cada etapa de la vida del perro. El ejercicio es fundamental para mantener a los akita americanos en buena forma física y mental. Sin embargo, es crucial evitar ejercicios excesivamente vigorosos o de alto impacto, especialmente durante las etapas de crecimiento. Los saltos bruscos y las actividades que involucran giros pronunciados pueden ejercer presión adicional sobre las articulaciones en desarrollo. Los propietarios deben establecer un plan de ejercicio gradual y controlado en consulta con su veterinario, que promueva la salud cardiovascular y muscular sin sobrecargar las articulaciones. Suplementación y medicación bajo supervisión veterinaria En algunos casos, los veterinarios pueden recomendar suplementos nutricionales que contienen glucosamina y chondroitina para promover la salud cardiovascular. Una atención veterinaria regular es esencial para detectar cualquier signo temprano de displasia de cadera. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias Gracias